Bueno señores, entonces analicemos esta situación Cuando nosotros venimos a crear una orden Yo le digo que cree una nueva orden y le adiciono productos Un iPhone X y voy a adicionar otro Pero hace de cuenta que se me fue el dedo para confirmar No presioné en AdProdus sino que dijimos confirmar la orden por error Yo presiono confirmar orden y ¡fua! Eso se va como si le fue a Teresa Entonces no hay forma de devolvernos con eso Entonces la idea es que las operaciones importantes Deberían tener una acción de confirmación Entonces para hacer eso vamos a implementar algo que se llama ventanas nodales Que las vamos a hacer del lado del cliente Del lado del cliente es que no vamos a hacer un post Sino que del lado de JavaScript vamos a solucionar ese problema Entonces, para hacer eso ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a mirar acá Vamos a mirar algo Primero, cada que nosotros tengamos un elemento El elemento lo tenemos que localizar en el formulario Es decir, si yo vengo aquí a Orders En esa vista que es la vista Create Nosotros tenemos aquí un botón que llama el botón Confirm Order ¿Qué hace Confirm Order? Ejecuta el método Confirm Order en el controlador asociado a esta vista Pero, resulta que nosotros necesitamos identificar ese botón de alguna manera Y una forma de identificarlo, no es la única De por cierto, es colocando el atributo ID Entonces cuando yo le pongo ID, ¿qué estoy haciendo? Estoy de alguna forma buscando la manera De poder encontrar este elemento a nivel de JavaScript Para poder intervenirlo y hacer operaciones con él Ahora, aparte de colocarle ese Confirm Order Vamos a hacer otra cosa interesante Vamos a colocar una división oculta Es decir, cuando nosotros pintamos este código HTML Estamos pintando una tabla La tabla tiene su sección de encabezados Y tiene su sección de detalle Por cada registro, nosotros iteramos y pintamos la tabla Al final de la tabla, vamos a adicionar otra nueva división Y esta nueva división le estamos también colocando también ID Porque también necesitamos referenciarnos a ella Y esta división le estamos colocando Confirm Dialog Para que se oculte y no se muestre Le estamos colocando estas dos clases Le estamos colocando ClaseModal Y le estamos colocando la clase Faith ¿Eso qué significa? Que eso no se va a ver en código Eso está oculto Luego, este Confirm Dialog Lo estamos metiendo en otra división Que es un Modal Dialog Y le estamos colocando que es un formulario modal SM SM es un SMOD Hay otros modales que son más grandes ¿Qué hay? No, ¿cuáles son? Simplemente tú le dices modal guión Y ya aquí te autocompleta Y tú empiezas a buscar Por ejemplo, aquí tenemos modal Middle Es un modal más medianito Y también tenemos el Large Pero aquí si le decimos modal SM Es el modal más pequeñito Es una ventana pequeñita porque solamente quiero colocar esa ahí Como una alerta de lo que queremos hacer Ahora, este modal tiene tres secciones Tiene el modal Header El Moral Body Y el Moral Footer El Header El Header Es el encabezado En el encabezado que estamos colocando Estamos colocando un botoncito para cerrarlo Y le estamos colocando FA ¿Quién recuerda que es FA? ¿Cómo? Le estamos colocando Fonason Le estamos colocando un ícono Que es la ventana de Windows Close Y aparte de eso Le estamos colocando el botón de Confirm Ahora, en el cuerpo De esa modalcita Le estamos poniendo la pregunta Do you want to confirm the order? ¿Quieres confirmar la orden? Y en el footer Le estamos colocando dos botones Un botón Que tiene Primary Con color azul Y otro botón Success Color verde El Primary Le estamos diciendo que es para Yes El Success para No Y estamos también colocándole dos identificadores Yes y No Ahora, ¿Qué nos falta hacer? Intercambiar todo eso Metirlo en un código de JavaScript El código de JavaScript Es el que tenemos acá Lo voy a copiar Y se lo voy a explicar Entonces, cuando montamos aquí el JavaScript Mira lo que tiene el JavaScript Primero Esta etiqueta Ya estamos familiarizados con ella El Render Partial Eso es lo que hace Es que nos ejecuta las validaciones Y luego Estamos colocando Nuestro propio JavaScript Y en nuestro propio JavaScript Empezamos la sintaxis con este Pesos document ready Ese Pesos document ready es ¿Qué? Eso es jQuery Que tú le digas Pesos document ready Pesos document ready es porque estás involucrando una librería de jQuery ¿Y qué es jQuery? Un montón de librerías de JavaScript Que ya te van a facilitar la vida En ese Pesos document ready ¿Qué significa? Voy a intervenir en ese formulario Y cuando voy a intervenir en ese formulario ¿Qué es lo primero que le decimos? Pesos ¿Y cómo es la sintaxis de esto? Él utiliza Pesos Y luego sigue el selector Y luego la acción Entonces aquí ¿Cuál viene siendo el selector? Búsqueme un numeral BTN Confir ¿Qué significa ese numeral? Que estamos buscando ese elemento por el ID Si nosotros le pusiéramos aquí punto Estamos buscando ese elemento por clase Yo también puedo encontrar los elementos O por clase O podemos encontrar los elementos por numeral Entonces si yo le digo por ejemplo Yo le quiero aplicar un efecto a todos los botones Entonces le digo punto BTN Y recuerden que hay una clase en Bustra Que es la clase BTN Le estamos colocando a todos los elementos que incluyan BTN Pero aquí no me interesa a todos Sino que solamente me interesa a uno solo Que es el botón Confir ¿Qué le estamos diciendo al botón Confir? Intervenga el click O sea cuando yo en este momento Nosotros antes de eso Cuando yo le digo Confir Order ¿El qué hace? De una se va al controlador Hacemos el callback ¿Por qué? Él se va al controlador Y ejecuta la acción Confir Pero acá le estamos diciendo No, no te vayas a ir Sino que cuando hagas la acción Confir ¿Qué vas a hacer? Buscate una cosa que se llama Confir Dialogue ¿Y qué es Confir Dialogue? Esta vista oculta de acá Y esa vista oculta Ejecutale una acción Que es el modal show ¿Qué es el modal show? Muéstrese Y luego le decimos Return False ¿Ese Return False es para qué? Para parar la ida al controlador Ya no va al controlador Entonces ¿Qué hicimos? Interminimos el botón Para que cuando le den click No se vaya de una a la acción Que tiene que irse Sino que pinte el formulario Y se queda ahí Cortamos la acción del botón Luego de que cortamos la acción del botón Nos quedó el formulario en pantalla La ventana modal Y la ventana modal tiene dos botones Tiene el botón Yes y el botón No Mira que uno se llama BTN No Y otro se llama BTN Yes Son los nombres que le pusimos aquí a estos IDs BTN Yes y BTN No ¿Qué significa si el usuario presiona BTN? Hace click en No Si hace click en No Simplemente al Confident Dialog Model Hi Oculta la ventana ¿Y qué hace? Donde le hagan click al Yes Donde le hacen click al Yes Ahí sí continúa su flujo normal ¿Y qué hace? Lo va a tirar a la acción de Confident Order Hace un Windows Location HR Ese Windows Location HR es que estamos redireccionando la acción al controlador Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha Usted dice si mejoró, empeoró o quedó igual Entonces Cuando yo ejecute aquí el formulario Entonces yo le digo Orders Y en Orders le voy a decir que voy a crear una nueva Y al crear una nueva voy a adicionar aquí un producto Entonces voy a adicionar iPhone X Create Voy a adicionar otro Pero me descaché Y presiono Confirm Order Entonces ¿Qué nos sale? Nos sale la ventana en esta modal ¿Verdad? Que se pone de otro tono el fondo ¿Verdad? Que queda como Ay Ahí Ahí No, pero ahí fue El historial de esta fue porque moví el cable del proyector Entonces dice Do you want to confirm the order? Entonces aquí ¿Qué nos sale? El título El botoncito Que también hace un link Tenemos el botón de Yes y el botón de No Si yo presiono click en la X Cierro la modal No hay problema Si yo le digo Confirm la order Y hago click en otro lado Cierra la modal No hay problema Si yo le digo Confirm the order Y presiono click en no Cierro la modal Ahora Si yo ahora si adiciono el producto Vamos a adicionar el Magic Mouse Y luego vamos a adicionar el iWatch Y digámosle que son Tres Magic Mouses Ahí está Y ahora si le digo Confirm order Y a esta vez si es de verdad Le digo Confirm order Yes ¿Qué es? Redirecciona la acción Y ya nos creó la nueva acción Que tiene cinco productos Tarán Ahora Vamos a ver esto Ese primero era muy fácil Ahora piensen en esto Piensen Que yo también le quiero Colocar un Confirm Pero al Delete Es decir Voy a adicionar aquí nuevamente los tres productos Adiciono un iPhone Adiciono un Magic Mouse Y voy a adicionar un iWatch Adicioné los tres productos Yo quiero este Delete Mejor dicho eso borra Sin preguntar Delete Borró No yo no quiero que borre de una Quiero que me pregunte Antes de borrar Pero hacerle el Confirm a este Delete Es más complicado ¿Por qué? Porque tengo varios Deletes Entonces cuando yo le diga Delete ¿Cuál voy a borrar? No sé Tenemos de alguna forma Que capturar ¿Cuál es el código del producto Que vamos a borrar? En ese orden de ideas Este JavaScript Se nos va a hacer un tantito más complicado Venga miremos por qué Entonces Vamos ahora a probar eso Para probar eso Miremos lo siguiente Si observáis Aquí cuando estamos pintando la tabla Hay una columna Que es la columna de las acciones Donde están todos los botones A esa columna de las acciones No tiene un ID Entonces vamos a decirle Que el ID Vamos a almacenar Este TD Vamos a ponerle A ese indicador de fila Le vamos a colocar como ID El mismo código del producto Es decir Si el producto es 1 Esa fila es la fila 1 Si el producto es 2 Esa fila es la fila 2 Si el producto es 3 Así Si el producto es 5015 Esa fila es la fila 5015 Este valor Lo tenemos que Obtener ahora Para saber Que vamos a hacer ahora Para poder también Sacar el ID También No nos salvamos De colocar el ID Entonces vamos a coger Aquí a la acción de Delete Y aquí a la acción de Delete Vamos a adicionarle Este indicador ID Se llama Delete Item Ahora Como ya vamos a tener Nuevos botones No me sirve Que el botón se llame Yes y no Vamos a cambiarle Los nombres a los botones Entonces El botón que antes Se llamaba BTN Yes Y el botón que antes Se llamaba BTN No Vamos ahora a colocarles Que uno llama BTN Just Confirm Y el otro llama BTN No Confirm A desinferenciarlos ¿Por qué? Porque vamos a necesitar Agregar otra ventana modal Yo puedo colocar Tantas ventanas modales Como yo necesite Igual recuerden Que como esto tiene El atributo fake Esto está oculto Eso no se va a mostrar Como es un modal fake El por defecto Está high Está ocultado Entonces ¿Qué estamos haciendo En este otro modal? En este otro modal Lo mismo Le estamos colocando Como título delete Le estamos colocando Do you want to delete The product from order Y le estamos colocando Un botón delete Con ropa danger Para que nos lo pinte rojo Y un botón no Con ropa suces Para que nos lo pinte verde Tarán Necesitamos modificar El javascript Porque en javascript Ya hay más botones Pero no hay todo otro Pues ahí mismo Lo vamos a modificar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar Este javascript Que tenemos interno Vamos a modificarlo Por lo siguiente Voy a copiar acá Y voy a reemplazar Este script Y lo vamos a reemplazar Por este otro Entonces En el script Primero ¿Qué hacemos? Declaramos una variable ¿Cómo se declara una variable En javascript? Bar Esto como lo hacemos En cichar pues Bar Pero javascript No es tipado Javascript No hay necesidad De tipar las variables Ellas se van acomodando Dependiendo del tipo Que tengan Entonces vamos a tener un ID Porque ahí temporalmente Vamos a guardar El ID del producto Que van a borrar Entonces tenemos El botón BTN confirm Ese no cambia ¿Qué hace el botón BTN confirm? Abre el diálogo De confirm Dialog ¿Qué hace el botón BTN confirm? No Cierra el diálogo De confirm De confirmar la orden ¿Qué hace el botón Del yes confirm? Confirma la orden Lo mismo ¿Qué hemos hecho? Solamente cambiamos Ahora sí Cuando presionen El botón Delete Como él está Metido en un arreglo Esta es la forma Como lo vamos a localizar Para que él nos encuentre Esa sintaxis rara Que ustedes ven ahí ¿Listo? Ahora Aquí le estoy colocando Esa etiqueta Debugger Él no es que vaya A parar ahí Lo maluco A los javascript Es que son más mamones Para debuggearlos Todo lo que sea Debugger Ahí en clases Es muy parchado Pero debuggear Esto es más aburridor Porque tú le pones Aquí un punto de parada Y uno te para ahí Hay que saberlo parar Entonces Simplemente le pongo debugger Para que ahorita me pare Pero yo le voy a decir ¿Cómo hago para que pare? Porque igual si le pones El debugger Y sigues Te va a seguir derecho La paradita ahí Es complicadita Vamos a ver por qué Ahora Vean lo que le estamos diciendo ID ¿Cuál es el producto Que vamos a borrar? ¿Qué es ID? La variable que tenemos acá Que se inicializa en cero Entonces El producto que vamos a borrar Le va a decir Dis.paren ¿Cómo así que dis.paren? Buscate el ID Del papá tuyo ¿Y cuál es el papá tuyo? El papá tuyo Viene siendo El contenedor Donde esté esto ¿Eso es qué? Un action ¿Cuál es el contenedor? Este td ¿Cuál es el ID? El ID que le pusimos Estamos localizando De esta etiqueta A mí no me sirve el ID De esta etiqueta Esta etiqueta no tiene ID Estamos colocando Ese ID del paren ¿Y cuál es el paren? Lo que tiene el td Ahora Luego que obtenemos el td Almacenamos ese valor en ID ¿Y qué mostramos? ¡Chun! Y muestra la ventana Del borrar artículos Pero no hace nada Y cancelamos la acción Del controlador Con un return false Más luego Cuando Si presionan El delete no ¿Qué hace? Cierra la ventanita Del diálogo Del borrar Pero Si presionan El delete sí Entonces ¿Qué hace? Ahí sí Váyase y redireccionese A la acción Delete item ¿Y qué le pasa? El ID Que lo tenemos almacenado Previamente Desde antes Desde que pintamos La ventana Por eso Ustedes necesitan Almacenar el delete Probémoslo Y se los voy a enseñar A debuggear Que aquí es importante Que aprendan a debuggear Esto es JavaScript Entonces aquí ya nos estamos metiendo Es con temitas de frontend Unas cositas muy sencillas Muy someritas Del lado del cliente Entonces entramos aquí a Orders Entonces le voy a decir Que voy a crear una nueva Orders Tengo dos productos Tengo el iPhone Y el Magic Mouse Agreguemos también el iWatch Ahí está Entonces tenemos El iPhone El iWatch Y el Magic Mouse Si yo borro el de la mitad Me tiene que borrar el iWatch Me puede borrar otro Luego delete Me dice ¿Estás seguro de borrar el producto? Si le digo que no Pues palmamos no hay ley Pero si le digo que sí Delete Y le digo yes Tarán ¿Cuál borró? El de la mitad Borró ¿El que tiene que borrar? Funcionó Ahora Ay pero eso tenía un debugger ¿Por qué no paró? Porque para pararlo Hay que hacer un debugger Pero del lado del cliente Ahora Por eso Es que los programadores Utilizamos O Chrono FIFOR Son los dos mejores debugger El de Otros Otros de browsers No tienen tan buen debugger ¿Cómo activo yo el debugger? Presiono F12 Debe ver que al presionar F12 ¿El que me está mostrando? Te está mostrando Si usted mira Ahora Es importante que cuando le digas Consola No tengas errores Si tienes ¿Por qué esos javascripts Son muy traidores? Tú tienes un error En el javascript Eso corre Pero no te hace nada Y me dice Coño ¿Por qué está pasando aquí? Primero es verificar Que en consola No tengas errores Ahora Y si miras aquí En depurador Te muestra las clases ¿Qué estamos utilizando? Dentro de orders Y mira que él te muestra El código HTML Como lo tradujo Vea que este código Ya me está pintando Los campos Como los hizo Entonces vea que el ID Él aquí me está marcando ¿Qué? ¿Cuál presiona? El ID 6 Él ahí me pintó Todo el formulario Como es Y al final Mira que por acá Tengo una etiqueta Debugger Si yo lo Aquí sí le puedo poner Punto de parada Le voy a poner aquí Un debugger Cuando hagan clic En delete Le voy a poner Otro debugger aquí Cuando por fin Presionen el Presionen ¿Qué? Cuando por fin confirmen La borrada de la orden Entonces mira Si yo le digo Que voy a borrar El Magic Mouse Delete Vea que ahí me paró Estoy acá Entonces yo aquí Puedo avanzar Entonces el que hace En delete Busca el ID ¿Y cuál ID me encontró? El ID en este caso Viene siendo el producto 6 Entonces el ID De ese producto Ah no Es acá lo mismo Vea aquí Teres F5 F8 Para renaudar F10 Para saltar De procedimientos Y para ir Al procedimiento Es F11 Bueno el F10 Y el F11 Son estándares Al Visual Studio El que sí cambia Es este En Visual Studio Es F5 Y aquí es F8 Bueno Hay que mirarse Con el browser Bueno yo normalmente Utilizo pues las flechitas Entonces aquí ¿Qué le está haciendo? Almacena el ID Del producto Y luego de eso Voy a darle aquí Play ¿Qué pinta? Pinta el formulario Quieres borrar el producto Si yo le digo que Yes Entonces vuelve a parar aquí ¿En cuál? En la función de Yes En la función de Borrar Y cuando llega la función de Borrar ¿Dónde lo está almacenando? Está diciendo Váyase al Delete Or Delete Item Del ID que tenías Previamente almacenado Que en este caso Viene siendo el ID 6 Si le doy aquí Play al proyecto Pues vea que ahí ya ¿Qué? Ahí ya borró el producto Parán de los taranes Eso es Ya colocarle Una confirmación Al botón Delete ¿Listo señores? Si le ha gustado Dale dedito arriba No olvides suscribirte Nos vemos En el siguiente Muchas gracias